Hare Krishna, devotos, bienvenidos a una nueva emisión de Bhakti 360, Conciencia de Krishna en todas partes. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das. Estamos aquí en una nueva emisión, en un nuevo episodio. El día de hoy, al hablar acerca de las similitudes, las semejanzas, entre Conciencia de Krishna y los mitos de Hércules, el gran héroe griego. De esto estaremos hablando el día de hoy, aquí en Bhakti 360. Ustedes saben que este espacio tiene como objetivo difundir la ancestral sabiduría espiritual de la tradición del Bhakti Yoga, o Conciencia de Krishna, desde la perspectiva de la cultura popular de Occidente. En este espacio vamos a hablar acerca de películas, canciones, historietas, poemas. Vamos a introducirnos en el mundo de la filosofía, la historia, la sociología, la política, y vamos a descubrir que los principios espirituales del Bhakti Yoga, en realidad están por todas partes en nuestra sociedad contemporánea. Ese es el objetivo de Bhakti 360, de este espacio online que tenemos todos los jueves, a partir de las 18 horas de gentileza de Hare Krishna en Mar del Plata. Hoy estaremos con un episodio especial dedicado a analizar los vínculos entre los trascendales pasatiempo del señor Krishna y la mitología griega, en particular los mitos del legendario héroe Hércules. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das, y para comenzar vale aclarar que hay muchísimas semejanzas y referencias entre Krishna y Hércules, entre la milenaria cultura védica y la antigua Grecia. Desde el idioma, la filosofía, hasta las epopeyas épicas y las costumbres sociales, existen casi un sinfín de nexos entre la tradición de la India ancestral y la cultura helénica. Sabemos que Pitágoras y Platón tuvieron contacto con escritos védicos, que el gran Alejandro Magno estuvo dos años en la India, expandiendo los límites de su enorme imperio, y que muchísimos historiadores y embajadores griegos visitaron el subcontinente de la India y dejaron registros de sus viajes allí. Quizás la primera persona occidental en remarcar estas semejanzas en el contexto del mundo moderno fue Anne Catherine Elwood. Esta mujer inglesa vivió entre 1796 y 1873. En el año 1824 se casó con un oficial del ejército británico y durante los próximos cuatro años realizó junto con su esposo varios viajes alrededor de Egipto e India. Anne Catherine Elwood escribió un diario de sus travesías y de regreso al Reino Unido en 1830 publicó un libro con todas sus experiencias en Oriente. En ese texto, Elwood ya traza numerosos paralelismos entre las historias de los curanas y la mitología de los griegos. Estamos hablando acá del año 1830, Anne Catherine Elwood, la primera persona que escribió en Occidente, en el mundo moderno de Occidente, acerca de las similitudes entre la cultura védica y la mitología griega. Más recientemente, mucho más recientemente, en el año 2003, tenemos al investigador indio P.N. Oak y su libro World Vedic Heritage, Herencia Védica Mundial, donde se vuelve a confirmar los extensos lazos entre ambas culturas de la antigüedad. Así que, bueno, acá tenemos mucho material bibliográfico, dos autores que están proponiendo estos vínculos, estos nexos, entre lo que sería la cultura de conciencia de Krishna y la antigüedad greco-romana, específicamente la mitología griega. Ahora vamos a ahondar un poco más en eso. Nosotros no nos vamos a dedicar, hoy por hoy, en este segmento, en este espacio, a indagar en todas las vinculaciones generales entre la India y la Grecia. Seguramente dejaremos eso para otro episodio. Hoy nos vamos a focalizar puntualmente en las similitudes entre Krishna y Hércules. Y como siempre, antes de comenzar, vamos a hacer algunas aclaraciones. Para aquellos que son nuevos en el canal, o que son nuevos en conciencia de Krishna, o en la tradición del bhakti-yoga, lo primero que vamos a aclarar es quién es Krishna. Para la cultura espiritual Vaishnava, o la tradición monoteísta de la India, Krishna es la suprema personalidad de Dios. Él es el Señor, el Ser Supremo, la Divinidad. Hace poco más de 5.000 años atrás, Krishna estuvo personalmente en la tierra y habló el famoso diálogo filosófico conocido como Bhagavad Gita, uno de los grandes textos de la humanidad. Krishna, además, es mencionado de forma prominente en otras obras fundamentales de Oriente, como por ejemplo el Mahabharata y el Srimad Bhagavatam. En el año 1965, su divina gracia AC Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada, viajó de India a Estados Unidos e instaló en Occidente la ciencia del bhakti-yoga, o la teología de conciencia de Krishna. Entonces, primera aclaración, ¿quién es Krishna? Bueno, Krishna, para la tradición Vaishnava, para el monoteísmo de Oriente, es Dios. Es la divinidad, es el Señor, es el Ser Supremo. Así que, bueno, vale esa primera aclaración. La segunda aclaración es, ¿quién es Hércules? Bueno, Hércules es sin duda el más sobresaliente de los héroes mitológicos de la antigüedad griega. Es uno de los muchos hijos humanos de Zeus, el rey del Olimpo, y se destaca por poseer una fuerza sobrenatural. Ese es el distintivo de Hércules, es su fuerza increíble. Fue una figura legendaria muy importante y muy popular en la antigüedad, y sus relatos místicos se trasladaron con éxito no solo al mundo romano, sino también a Egipto, África y Asia. En eras más recientes, su fama aún se mantiene intacta, y Hércules ha protagonizado ya 40 películas, sin contar un sinfín de historietas, programas de televisión, libros y videojuegos. Así que Hércules, para el mundo moderno, sigue siendo una figura muy popular. Ni hablar de su popularidad, su fama en el mundo antiguo greco-romano. Este ser sobrenatural con una fuerza increíble, extraordinaria, que realizó muchísimas actividades que están más allá de la capacidad del ser humano. Tan populares eran los mitos respecto a Hércules, que no solamente fue conocido en Grecia, sino que también fue conocido en el mundo romano, en Egipto, en África, e incluso se conoció en Asia la mitología relacionada con Hércules. Y en el mundo moderno, como dijimos, protagonista de muchísimas obras de ficción, películas, historietas, programas de televisión, libros y videojuegos. Incluso en este siglo XXI, la fama de Hércules sigue intacta. Vamos ahora con algunos puntos de contacto. Como dijimos, vamos a trabajar en este espacio, en este episodio de Bhakti 360, cómo la figura de Krishna luego inspiró la figura de Hércules. Y vamos a encontrar cómo ambas culturas tienen puntos de contacto. Me refiero a la antigua cultura védica y la antigua cultura helénica. Primero, el nombre Hércules, tan familiar para nosotros en la modernidad, es en realidad una versión latina del griego original Heracles. El escritor y militar romano del siglo I, Linino el Viejo, incluso menciona a Hércules como Haricles. Entonces nosotros lo estamos conociendo como Hércules, pero en realidad ese es el nombre romano de esta figura mitológica. Su nombre original en griego es Heracles e incluso en algunos mitos, en algunos escritos, aparece como Haricles. Y acá ya tenemos un primer punto de contacto. Recordemos que Harí es uno de los nombres de Krishna en las escrituras védicas. Haré, una de las tres palabras que componen el reconocido mantra Haré Krishna, es la forma invocativa del nombre de Harí. El nombre Harí tiene varias traducciones, es un nombre original del sánscrito, el idioma original del yoga. Pero la aceptación más popular dentro de la tradición Vaishnava, o en el contexto del monoteísmo de oriente, es que Harí se refiere al aspecto de Dios que le quita la pena a sus devotos. Esa sería la traducción del sánscrito al castellano de Harí, este aspecto de Dios que le quita penas, le quita el sufrimiento, el dolor a sus creyentes, a sus devotos. Así que acá tenemos un primer punto de contacto. Ya mismo el nombre del personaje mitológico griego tiene que ver con el nombre del Señor en la cultura védica. Nosotros lo conocemos como Hércules, pero en realidad en griego se escribe Heracles e incluso se escribe Harícles. Otro punto en contacto, como dijimos antes, Hércules es popularmente reconocido por su fuerza extraordinaria. La mayoría de los mitos asociados a él remarcan justamente su enorme potencia física, como cuando, por ejemplo, suplantó al titán Atlas en el sostenimiento del mundo, o como cuando luchó contra el gigante Anteo. Krishna, por su parte, también es conocido por su fuerza divina. El pasatiempo más conocido en relación con esto es el del levantamiento de la colina de Govardhan. El Srimad Bhagavatam narra la historia de cómo Krishna, siendo apenas un niño, alzó con el dedo meñique de su mano izquierda un gigantesco cordón montañoso de 8 kilómetros de diámetro y lo sostuvo sobre su cabeza durante una semana entera. Este hermoso pasatiempo da lugar a una gran festividad, celebración anual, conocida como Govardhan Puja, y es uno de los festivales más importantes en la cultura del Bhakti Yoga. Entonces, teníamos primero las semejanzas con los nombres, y ahora tenemos las semejanzas con las características fundamentales de cada uno. Como dijimos, Hércules es básicamente conocido por su fuerza sobrenatural, pero en la figura de Krishna también descubrimos y encontramos estos rasgos de una fuerza divina, sobre todo en este hermoso pasatiempo de Govardhan Puja, el pasatiempo, el levantamiento de la colina de Govardhan, que aparece en el Srimad Bhagavatam, donde Krishna, siendo apenas un niño, con el dedo meñique de su mano izquierda, mantuvo sobre su cabeza una montaña durante toda una semana. Otras semejanzas de niños, tanto Hércules como Krishna, sobrevivieron a varios intentos de asesinato. Hera, la esposa despechada de Zeus, quiso matar al héroe griego con una serpiente, cuando apenas tenía unos meses de vida, mientras que Kamsa, el malvado tío de Krishna, intentó matar muchas veces al señor, mientras él vivía de incógnito en la aldea rural de Brindavan. Así que estos intentos de infanticidio también son puntos en contacto entre Krishna y Hércules. En el caso de Hércules, quien quería llevar a cabo los crímenes era Hera, la esposa de Zeus, y en el caso de Krishna, el malvado era Kamsa, su tío, que a través de una profecía estaba convencido de que Krishna algún día lo iba a destronar. Uno de los primeros sicarios enviados por Kamsa para matar a Krishna, cuando este todavía era un bebé, fue la demonia Putana. Putana se hizo pasar por la nodriza de Krishna e intentó hacer que el señor bebiera de su pezón envenenado. Krishna no solo sobrevivió al veneno, sino que además aniquiló a la alemonia, absorbiendo su energía vital. Atención, porque al igual que Krishna, Hércules también fue criado en el anonimato por temor a ser matado por sus enemigos. Atenea, la diosa del conocimiento, fue la primera en cobijar al pequeño Hércules y ocultarlo. Un día, sin embargo, Hera visitó a Atenea y al ver al niño, sin saber que ese bebé era en realidad la persona que ella tanto quería matar, le dio de amamantar de su propio pecho. Hércules, con su fuerza descomunal, succionó con tanta intensidad que Hera tuvo que apartar al infante gritando de dolor. Según los mitos griegos, las gotas de leche que salpicaron el pecho de Hera volaron a través del cosmos y formaron la Vía Láctea. En los pasatiempos del Srimad Bhagavatam, por otra parte, la Vía Láctea se formó cuando Vamanadeva, un avatar o encarnación de Krishna, rasgó la cobertura del universo material y permitió que el sagrado río Ganges penetrara en nuestro mundo. Otras semejanzas entre Krishna y Arjuna, su infancia. Ambos tuvieron que sobrevivir a infanticidios, a varios intentos de asesinato de parientes o familiares cercanos. Y en este caso tenemos el pasatiempo de Krishna con Putana y tenemos el mito de Hércules con Hera. Ambos tienen que ver con ellos amamantando, succionando el pecho. En el caso de Krishna, el sicario primero que quiso asesinarlo fue una mujer, una demonia llamada Putana, que envenenó su pecho, hizo de nodriza para que Krishna tomara su leche. Krishna lo hizo, no solamente sobrevivió al veneno, sino que terminó por matar a la demonia, absorbiendo su energía vital. Y en el caso de Hércules, algo similar, Hera, sin saber que el bebé que estaba amamantando era su enemigo, le dio de su pecho y Hércules con su fuerza sobrenatural succionó tan tan fuerte que hizo gritar de dolor a Hera. Y ahí tenemos otro vínculo, otra referencia cruzada, es que la creación de la vía láctea tuvo que ver con Hércules y también tuvo que ver con Krishna. En el caso de Hércules, es una continuación del mito que recién hablábamos, era cuando aparta a Hércules de su pecho, salpica su leche celestial, esa leche se convierte en la vía láctea que vemos en el espacio exterior. Y en el caso de Krishna, la creación de la vía láctea tuvo que ver con su encarnación o su manifestación de Vamanadeva, que con su tercer gigantesco paso rasgó la cobertura de nuestro universo material e hizo que se derramara sobre nuestro mundo el río Ganges. Y el río Ganges, cuando cruza el universo, el cosmos, forma la vía láctea. Otro punto en común tiene que ver con el ciclo mitológico más asociado a Hércules, que es el de sus legendarios doce trabajos o doce labores. Con el fin de expiar el pecado de haber matado a su esposa e hijos en un alocado ataque de furia, Hércules se somete a la voluntad de su primo y enemigo, Euristeo, y acepta llevar a cabo una docena de actividades aparentemente imposibles de realizar. Entre algunas de estas tareas extraordinarias figuran matar al león de Nemea, limpiar los establos de Aujías y robar el cinturón de Hipólita. El Srimad Bhagavatam nos enseña que, similarmente, mientras Krishna vivía en su hogar adoptivo de Brindavan, también participó de una serie de situaciones increíbles. Vamos a ver ahora algunas analogías, pero para recapitular, creo que este es el mito o el ciclo mitológico más asociado a Hércules, el que más conocemos la mayoría de nosotros, los famosos doce trabajos o las doce labores de Hércules, que le fueron encomendados básicamente para que no las pudiera realizar. Lo que iba a hacer Hércules era algo que ningún otro mortal iba a poder hacer. Nadie confiaba en él, pero bueno, finalmente las pudo resolver. Vamos a ver que entre los doce trabajos de Hércules o sus doce labores, aparecen muchísimas similitudes con los pasatiempos de Krishna. Por ejemplo, Krishna venció a Vakasura, una gigantesca cigüeña demoníaca que se tragó a los niños de su aldea, mientras que Hércules luchó contra las aves de Estínfalo, unos malignos pájaros carnívoros. Krishna mató a Batasura, un demonio en forma de ternero, y también a Aristasura, un demonio en forma de toro, mientras que Hércules domó al toro de Creta, una de las criaturas de Poseidón, el dios del mar, y el padre del monstruoso Minotabro. Krishna luchó contra Denukasura, un letal burro demoníaco que aterrorizaba el bosque de Talabán, mientras que Hércules capturó las feroces yegua de Diómedes, que sólo se alimentaban de carne humana. Y por último, Krishna venció a la gigantesca serpiente de muchas cabezas, llamada Talía, que estaba envenenando el sagrado río Yamuna, mientras Hércules mató a la Hidra de Lerna, un dragón de muchas cabezas con un aliento venenoso. Entonces, acá podemos ver que en cinco pasatiempos de Krishna hay coincidencia con cinco de las labores o cinco de los trabajos de Hércules, casi algunos calcados. Creo que el más similar, el más parecido, tiene que ver con Calía, la serpiente de muchas cabezas, que Krishna vence mientras esta serpiente intenta envenenar el sagrado río Yamuna, muy parecido al trabajo o la labor de Hércules, matando a la Hidra de Lerna, un dragón policéfalo con un aliento que estaba envenenando y matando todo a su alrededor. De hecho, esta imagen de Calía fue la que utilizamos para promocionar esta charla de Bhakti 360 el día de hoy. Como dije, quizás, el pasatiempo de Krishna que más se asemeja a las labores de Hércules, pero repetimos, hay varias más. Tenemos a Krishna y Vakasura, la cigüeña gigante, y tenemos a Hércules luchando contra estas aves carnívoras. Tenemos a Vatasura y Aristasura, un ternero y un toro demoníacos. Y tenemos a Hércules domando al toro de Creta, un monstruo que después dio vida al minotauro. Tenemos a Krishna con Denukasura, un burro demoníaco. Tenemos a Hércules con las yeguas que se alimentaban de carne humana y, por último, Calía, del cual hablábamos recién. Como verán, son numerosas las similitudes entre los trascendentales pasatiempos del señor Krishna y los mitos de Hércules. Tanto es así que muchos estudiosos afirman que la figura de Hércules no es más que una adaptación helénica del propio Krishna. Y no solo investigadores modernos, como los que hoy mencionábamos, Anne Caterine Elwood y P.N. Oak, o P.N. Oak, dos autores que hoy mencionábamos más temprano, sino también incluso historiadores greco-romanos de la antigüedad también creían lo mismo. Creían que los pasatiempos de Krishna habían inspirado los mitos de Hércules. Por ejemplo, tenemos al embajador Megastenes, Megastenes que acompañó a Alejandro Magno a la India y luego sirvió como diplomático del rey indio Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya fue el fundador de la dinastía Baurya y fue discípulo del filósofo Chanakya Pandit. Bueno, este embajador Megastenes, él fue uno de los primeros en escribir en que Krishna había inspirado la figura de Hércules. Y también tenemos al escritor Quinto Curcio Rufo que vivió bajo el reinado del emperador Claudio en el siglo I y formó parte de la era de plata de la literatura latina. Este escritor Quinto Curcio Rufo Quinto Curcio Rufo también es uno de los historiadores investigadores de la antigüedad que afirma que Krishna fue la inspiración el modelo para que luego el pueblo helénico creara su figura o sus mitos al respecto de Hércules. Así que hoy nos hemos metido en el mundo de la mitología nos hemos metido en los pasatiempos de Krishna y hemos visto como la cultura védica como la teología del Bhakti Yoga ha dado nacimiento a una figura muy popular en Occidente la figura de Hércules hemos visto muchísimas vinculaciones muchísimos puntos de contacto el nombre los pasatiempos infantiles las obras o los demonios o los monstruos con los que interactuó e incluso hemos visto a varios eruditos catedráticos académicos de la modernidad y de la antigüedad confirmando este vínculo confirmando esta noción que estamos presentando el día de hoy que los pasatiempos de Krishna son el modelo o el fundamento para los mitos de Hércules así que nos estamos despidiendo muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy hoy tuvimos una versión de Bhakti 360 metido en el mundo de la mitología clásica vamos a continuar todos los jueves con este espacio dedicado justamente a mostrar como la teología de conciencia de Krishna como como el Bhakti Yoga está presente en todas partes ya sea en el cine en la música en las historietas o incluso como dije en el día de hoy en la mitología de la antigüedad greco-romana mi nombre es Alfredo Di Florio mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das si quieren conocer más sobre nuestro proyecto Hare Krishna Mar del Plata por favor visítenos en Facebook en Youtube y en Instagram en las tres redes aparecemos justamente como Hare Krishna Mar del Plata muchas gracias por todo Jai Shira Prabhupada gracias por ver el video